Yo te digo una cosa, Natalia. Yo he hablado con varios exministros de salud de varios gobiernos de América Latina. Yo les cuento esto y ellos no me dan crédito, Carolina, pero ¿cómo puede ser posible que en Colombia ustedes hayan permitido eso? Yo les decía, yo llevo 10 años explicando eso, 12 años. Para yo poderte explicar esto de una manera tan sencilla, llevo varios libros escritos, publicaciones y todavía en Colombia usted dice, no se necesitan las EPS y es un escándalo. Hoy vamos a hablar de cómo funciona y cómo se roban el sistema de salud en Colombia. Quédense porque tenemos una invitada muy especial con la doctora Carolina Corcho. Esta es la rebeldía tropical con Nati Restrupo. Si estás pagando un EPS pero te toca rogar para que te den una cita, si cada vez que vas a urgencias está colapsado, si tu abuelita lleva 6 meses de enterrada esperando esa cita de la EPS que no llega, y si al menos uno de tus amigos tuvo que poner una de tutela por el derecho a la vida, bienvenidos y bienvenidas. Están en el sistema de salud de Colombia. Disculpa, pero no te felicito. Aunque dicen por todas partes que acá en Colombia tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, por ahora. Como acá en la rebeldía tropical queríamos saber cómo es que funciona el sistema de salud de Colombia, fuimos a buscar a la persona más indicada para que nos explicara esto, que es la doctora Carolina Corcho. ¿Y por qué decimos que es algo que debe garantizar el Estado? Eso no. En muchos países hay gente que si no paga no tiene acceso a servicios de salud, por ejemplo en Estados Unidos. Bueno, lo primero, los derechos fundamentales deben ser garantizados por el Estado. Los colombianos pagamos la salud de dos maneras. Una, los trabajadores cotizamos mensualmente, cotizamos a salud y a pensiones. Y dos, todos los colombianos pagamos impuestos. Cuando usted compra una carne, un arroz, lo que usted compre, usted está pagando impuestos. Entonces, por supuesto que nosotros estamos pagando para que ese derecho no sea garantizado por el Estado. Entonces, tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero tiene cientos y miles de trabajadores precarizados. ¿Qué sistema se inventó el Estado colombiano para garantizar ese derecho? Es el único sistema del mundo que funciona así. Y ese sistema creó unos intermediarios. La financiación del sistema de salud es pública. De ahí el Estado le pasa los recursos a un intermediario llamado EPS y ese EPS tiene que contratar la clínica y el hospital y le paga. ¿Qué ha pasado? Que esa plata se queda en los intermediarios y que ya hay deudas enormes de los intermediarios con las clínicas y los hospitales, los trabajadores. Y el intermediario tiene un incentivo perverso. Entre más se niega servicios, más plata se ahorra. Y mientras tanto, nosotros... Y por eso es que reclama ya una reforma estructural. En Colombia llegamos a tener 200 intermediarios para administrar un solo sistema de salud. Se han liquidado más de 100 y han dejado deudas que en este momento son billonarias, no sabemos, pero hay un hueco muy grande de deudas en la salud. Entonces, mientras nos dicen que el sistema de salud en Colombia es uno de los mejores del mundo, también nos enreda la atención. Eso produce muertitos y más muertitos que se van y se van por el paseo de la muerte. ¿Y cuál es el criterio para que ellos te digan sí o no? Ah, por eso en Colombia hay 200 mil tutelas al año. El 80% de esas tutelas que se ponen en Colombia es sobre servicios que se supone tenían que prestar y no los prestan. Pues no sabemos cuál es el criterio para negar servicios, pero niegan todo tipo de servicios y ahorran recursos. Sí, la negación del servicio es simplemente para ponerte un obstáculo antes de que finalmente tengan que prestarte ese servicio. Exactamente, para hacer una contención del gasto dicen ellos, que con eso se regula el gasto en salud, pero lo que no le dicen a la gente es que los colombianos le pagamos a ese intermediario entre el 8 y el 10% de todos los recursos de la salud para que hagas intermediación. Pero aparte de eso, uno de esos 72 intermediarios EPS investigadas se demostró que cogían esa plata y hacían negocios con fines distintos a la salud. El sistema de salud es el mejor en el mundo, pero se lo roban varias veces al año y otra vez nos mean, pero los medios dicen que solamente llueve. Mis rebeldes, la vida corre en ese afán de traer comida a la mesa en un país en el que casi 2 millones y medio de personas ya no comen 3 veces al día, nos siguen robando la salud. Pausa para suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo video de la rebeldía tropical. Seguimos. ¿Por qué se escoge este sistema? Mira, nadie entendió. Dijeron que porque copiamos el sistema chileno, pero el sistema chileno no tiene esa figura tan extraña. Ellos inventaron eso diciendo que el Estado no podía administrar esos recursos, que si había un intermediario particular lo iba a hacer mejor, pero han pasado 30 años, ya hemos hecho la evaluación, eso no fue de verdad. El sistema tiene un desfalco de billones de pesos intermediarios liquidados por decenas y nadie responde. Pero eso sí, no se nos puede olvidar aplaudir porque recuerden que es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Lo peor, 30 años después ya nos dimos cuenta, señores, esto no debió hacerse así, así no funcionan los mejores sistemas de América Latina, hagamos la reforma, pero ya se han creado poderes fácticos. Es decir, el Estado creó un poder muy grande porque si tú le entregas un montón de plata a un particular, ese particular ya no va a querer, digamos, que esa plata retorne a su lugar. ¿Cuál es la propuesta que se está haciendo ahora? Si el Estado tiene los recursos, ¿por qué no le paga directamente a la clínica y al hospital para que preste el servicio? Y la información que circula sobre los sistemas de salud en Latinoamérica tampoco es que nos ayude mucho para entender qué es lo que está pasando. Sobre todo si se trata de entender quién los financia y quién se está llevando las ganancias. Pero a juzgar por los datos, como entre Amber y Johnny, en los últimos años pasaron cositas. Supongamos, yo estoy afiliada a la SOS. La SOS es la EPS, ¿no? Sí. Es la EPS intermediaria. Uno tiene en su mente que eso es un servicio privado y que los únicos que están accediendo a un servicio público es el SISBEN. Si tú me estás diciendo que todos estamos en el servicio público. Completamente. Tú te afilias a la EPS Sura, pero quien paga tus tratamientos es el Estado. Sura no paga nada. Eso no lo entendemos. Eso no lo entendemos porque en 30 años en Colombia nos la pasamos hablando de guerra, proceso de palas, FARC, LLN y nunca habíamos hablado de las pensiones, de la salud. Los colombianos hoy se sorprenden, pero ¿cómo así? Yo pensé que cuando yo iba a Sura, eso era de Sura. No, todo eso lo pagamos los colombianos con recursos públicos. La financiación del sistema de salud en Colombia es completamente público. Entonces hay gente que viene de otros países. Que yo me voy a afiliar a Sura en Colombia porque me prestan todos los servicios. No es Sura la que te está prestando el servicio. Es el Estado colombiano. Y otra vez tú. Y es muy grave que le pensemos de esa manera. Es muy grave. Es una distorsión completa que han generado durante 30 años las EPS, los medios de comunicación. Es completamente falso. Ahora la pregunta es, ¿cómo se lo roban? Entonces vamos a coger el caso de Salucop, que era una de estas intermediarias. Que eso ya está investigado, se conoce en Colombia. Salucop recibía plata, más o menos es un millón de pesos por afiliado que tengas. Si tú tienes cuatro millones de afiliados, entonces tú recibes cuatro billones de pesos. Pulpos te entran. Resulta que Salucop empezó a construir negocios en otros países. Empezó inclusive financió un equipo de fútbol. Empezaron a hacer casi que unidades cerradas, canchas de golf. La mujer del presidente Salucop viajaba con los recursos de los colombianos a Singapur, a Portugal. Las juntas directivas eran en Singapur. Y se demostró que solo esa intermediaria EPS desfalcó 1.5 billones de pesos. Solo esa. Mientras que se hacían operaciones de negación de servicios a los colombianos. El sistema de salud inglés que está entre los mejores del mundo se cuida de que la inversión de particulares no supere el 10%. Evita discriminar el acceso a servicios y además brinda atención gratuita a más del 90% de su población. Financiada con los impuestos. Pero es que aquí todo lo quieren regalado. Pero es que aquí todo lo quieren regalado. Ah, pues aquí todo lo quieren regalado. Ah, otra de las modalidades es que en Colombia se permite algo perverso que se llama la integración vertical. O sea, yo soy un intermediario y yo puedo tener el 30% de mis clínicas y mis hospitales. Entonces yo me contrato a mí mismo, me pago a mí mismo. Eso es perverso. Son del horror. O sea, esto no es, mira, yo te digo una cosa Natalia. Yo he hablado con varios ex ministros de salud de varios gobiernos de América Latina. Yo les cuento esto, ellos no me dan crédito Carolina, pero ¿cómo puede ser posible que en Colombia ustedes hayan permitido eso? Yo les decía, yo llevo 10 años explicando eso. 12 años. Para yo poderte explicar esto de una manera tan sencilla, llevo varios libros escritos, publicaciones, y todavía en Colombia usted dice, no se necesitan las EPS y es un escándalo. ¿Cómo van a expropiar al sector privado? Yo no se va a expropiar a nadie. Hace años, Andrew Balas, un experto en temas de salud, evaluó el sistema de salud colombiano y la conclusión a la que llegó fue súper clara. Las EPS, que son las empresas prestadoras de salud, compiten por tener más usuarios y no por prestar mejor servicio. Y no hay que pensar la salud como un negocio, porque tal vez debamos acordarnos que estamos hablando de un derecho humano. La propuesta alternativa es, si tú logras decirle a las EPS, hay unas EPS que tienen sus clínicas y hospitales. Bueno, señores, sigan siendo clínica y hospital. Y el Estado le paga su clínica y hospital. Punto. Pero ya no es que se vaya a acabar, porque es que ahorita el Estado le paga al intermediario y la intermediaria se contrata a sí misma. Y se paga a sí misma. Hay gente que dice, se van a acabar el sistema de salud, en lo que sí esta gente. Pero, evidentemente, ahí nos ahorramos un mecanismo de corrupción, porque esto es un sistema oscurantista, Natalia. Aquí no hay sistema de información. Nadie sabe cuánto se le debe a quién. Nadie sabe exactamente cuánto le debe un intermediario, una clínica, un hospital. No, es tú una caja negra. ¿Y tú? Es uno de los sectores más corruptos del país. ¿Y yo? Por eso el país necesita una reforma a la salud, que nosotros hemos venido trabajando, porque no solamente cuando ustedes me conocieron en el programa Sin Nombre, nos querían meter una ley para perfeccionar el negocio. ¿Y tu crush? ¿Ya Dios me perdona, falta tú? ¿Sabes qué era lo que querían meter en esa ley? Que tumbó el pueblo colombiano en el paro, que se reconociera que los recursos de los colombianos cuando entraban a la intermediaria son privados y ya los podían manejar como privados. Por eso fue que salimos a las calles y nos tocó enfrentar esa discusión. En este momento eso es ilegal en Colombia, pero lo hacen, porque no hay mecanismos de control. Pero lo querían volver legal a través del Congreso. ¿Cómo le explicamos esto al pueblo colombiano? Señores, este es el origen del paseo y la muerte. A ustedes no los atienden porque hay un incentivo para que haya gente que ahorre plata para que no le presten usted el servicio. Y ahora viene la etapa de presentar una propuesta alternativa, porque esto no puede seguir así. Entonces nosotros hemos revisado los sistemas de salud de América Latina, de Europa, la normatividad colombiana y ya tenemos una propuesta concreta de un proyecto de ley para presentar al Congreso de la República como iniciativa ciudadana, que dependerá de quién gane las elecciones en Colombia, para poder abrir esta discusión. ¿Qué podemos hacer los colombianos y las colombianas para promover esta reforma? Te lo voy a decir de la siguiente manera, Natalia. Esto depende del gobierno que gane en Colombia las elecciones. En este momento hay dos candidaturas. Hay una que ya aceptó esta propuesta. Hay otra que no, que más o menos vamos a seguir por lo mismo. De eso depende mucho, porque si bien eso se discute en el Congreso de la República, si no hay un gobierno que empuje el cambio, la transición, esto se va a perder y va a tocar esperar. Entonces prácticamente la propuesta la tenemos, sabemos cómo implementarla. Necesitamos mirar cuál es el poder político que va a gobernar a Colombia para que esto sea viable o no. La desconfianza de la gente en el sistema es enorme. Filas, escándalos de corrupción y altísimas barreras para acceder a cualquier servicio. Además, el sistema se lo entregaron a los políticos y esto completa un cuadro en el que se pierde la plata. Llegamos al final de este video y me encantaría que me cuenten en la caja de comentarios cómo funciona el sistema de salud en su país. También es una larga tortura o funciona bastante bien y deberíamos aprender algo. Los leo y las leo y gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo video de la rebeldía tropical. Gracias.